En tu blog. Bien. Sí, en el blog. En el blog tuve. Sí. Me han perdido el español, digo. Entonces necesito la dirección de tu blog para ver también en Alemania la entrevista. Sí. Para mostrar mis oritos españoles. Pienso, pienso que no has dicho la verdad. Debiste haber estado con alguien hablando español porque no hablas muy bien. Ya lo has perdido. Una vez al año entonces estoy practicando el español. Una vez al año. Muy, muy bien. Ahora estoy en el tercer día en... Bien. Estamos en estos momentos hoy, lunes 21 de diciembre de 2009, con nuestro amigo Richard Lema. Y nos vamos al año 1985, cuando Richard vino al campo Las Peñas como voluntario del servicio CIMA. Y trabajó con nosotros y dejó muchas huellas. De los proyectos que él realizó, recordamos, el del carbón reactivado, el comité ecológico, el CIMA, que ahora es EMA. Y quiero preguntarle, Richard, en términos de un mensaje a la juventud, ¿cómo llegaste a ser parlamentario de tu ciudad? Parlamentario de los verdes. Parlamentario de los verdes. De los verdes. De los verdes. En Alemania. En Alemania. ¿Cómo fue eso? Tenemos siempre la situación para cambiar algo en las actitudes, en las leyes, entonces se necesita una cierta fuerza política. Solamente actuar en la universidad, en estos niveles afuera de las decisiones políticas, no sirve. No se puede obligar a la gente, a las empresas, por ejemplo, de cambiar su actitud. Y por eso entonces yo pensaba que tengo que involucrarme a la vida política. Y desde hace seis años soy un parlamentario en mi ciudad, un parlamentario de los verdes, para tener un cierto peso en la vida política para cambiar la conciencia y la actitud también de la población hacia una actitud para conservar el medio ambiente, para no contaminar tanto el medio ambiente y para tener al final una vida buena, no solamente en nuestra ciudad sino en general también en Alemania porque los verdes, nosotros tenemos un gran peso en la vida política en Alemania. Son ciudades, la ciudad de Mar, se llama Mörfelden Waldorf, es una ciudad pequeña, 35 mil habitantes, muy cerca de Frankfurt, al sur de Frankfurt. ¿Cuántos habitantes? 35 mil. ¿Y el presupuesto? Tenemos un presupuesto de aproximadamente 100 millones de dólares comparando con Guayaquil. Guayaquil tiene un presupuesto de 450 millones de dólares pero Guayaquil tiene 3 millones de habitantes. Guayaquil tiene 100 veces más habitantes que nuestro pueblo pero el presupuesto es solamente 4.5 veces más que nuestro presupuesto. Aunque todos los precios mano de obra por ejemplo en Alemania es mucho más caro que acá en Guayaquil. Bien, ¿significa que el contribuyente alemán paga bastante impuesto? Nosotros tenemos que pagar muchos impuestos ya entonces hemos dicho por ejemplo para tratar las aguas negras. Tenemos una planta decoradora, una planta de tratamiento de aguas negras, esta planta nos cuesta cada año casi 2 o 3 millones de dólares. Solamente el mantenimiento para esta planta, no la construcción. La construcción nos costó aproximadamente 15 millones de dólares. Bien, viendo tu trabajo resalta la palabra conciencia y esa conciencia ya sea ambiental, salud, ha surgido en base a oportunidades donde querido tú participar. Un pequeño mensaje a nuestro estudiante politécnico para que aproveche las oportunidades que tiene aquí en SPOL. Conociendo tú la SPOL. Sí, yo conozco la SPOL del año 95, bueno 94, pero creo que no ha cambiado mucho. La SPOL es una famosa institución, hay que aprender mucho, se puede aprender mucho, se puede formarse en una buena manera. Y con estos conocimientos hay que utilizar, hay que aprovechar estos conocimientos para al final cambiar también la actitud, la conciencia en el país, en Guayaquil. No solamente por la contaminación ambiental, la basura, las aguas negras, el aire, la contaminación en el aire, sino la conciencia en cada casa. Y con ciertos conocimientos sobre los efectos de la contaminación, entonces se puede formar también una conciencia ambientalista. ambientalista y eso nos toca el Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales. Me alegro que el Instituto de Ciencias Químicas ahora se denomina Químicas y Ambientales. Esto fue una de mis tareas acá en el Instituto, de formar dentro del Instituto, dentro del equipo de los profesores también esta conciencia ambiental. Yo supongo que parte de tu formación como parlamentario lo debemos a tu dinamismo. Yo te recuerdo a ti como la moto en los años 87, 90 y tu trabajo en términos de formar un equipo en química y esperemos que puedas volver otra vez con nosotros, ayudarnos. Tu jubilación la puedes hacer en Guayaquil, en química tienes todo el piso a tu favor y agradecerte que hayas formado un grupo humano donde está el Dinero Yomole, Llana Bonilla y otros más. Esos son ejemplos de vuestro trabajo. Unas palabras de despedida para nuestros profesores del ICQA. Hay que seguir con este camino, seguir por la formación de ingenieros de química y de ambiental. Porque el París, Ecuador y Guayaquil necesitan ingenieros de esta formación con estos conocimientos. Porque sin conocimientos son para evitar la contaminación, por ejemplo, para reducir la contaminación. Se necesitan hacer los conocimientos y los profesores tienen la capacidad de formar los estudiantes en esta manera. Richard, te agradecemos y te volvemos a recordar, Guayaquil es tu ciudad, la Politécnica es tuya, cuando quieras y tus obras. Ecuador es mi segunda patria y con mucho gusto una invitación y voy a volver. Y recuerda que ya no necesitas visa para entrar. Te esperamos. Bienvenido. Gracias, gracias. Richard, las plantas de tratamiento ya son caras porque son la última tecnología. Pero en nuestro caso es... No es verdad. No es verdad. La tecnología es muy, de veces, muy simple. Claro. Muy simple. El tratamiento de aguas negras, por ejemplo, el primer paso son los sedimentos. Claro. Y se necesita solamente una piscina grande y un flujo de agua muy lentamente. Y los sedimentos bajan y tú tienes ya una agua relativamente limpia. Y con los sedimentos hay que hacerlo. Eso es el lodo y el lodo no se puede botar. Entonces hay un tratamiento nuevamente del lodo y al final se quema el lodo en un horno muy especial, no como en el aeropuerto, ¿no? Entonces me gustaría tener una vez este hombre en el aeropuerto. Porque para evitar la contaminación del aire, entonces hay ciertas normas de los contaminantes. Hay solamente un límite de los contaminantes para evitar la contaminación. El asunto es, como te digo, en nuestro país, tratar de hacer cosas así, como ustedes tienen, va a ser un poco... Tenemos el fin de la entrevista. Muchas gracias, Richard, por participar. Gracias a todos. Gracias.